Saltan los dos equipos al terreno de juego a este San Paolo que cuesta de que se llene porque es un estadio muy grande pero que siempre ofrece un ambiente espectacular de una afición volcada con su equipo un equipo que marcha tercero en la Serie A italiana que ganando hoy se sitúa... Escuchamos el himno de la Serie A si te parece Sí, sí, escuchamos Ahí está el himno de la Serie A Justo ahora empieza el encuentro en San Paolo, mueve el balón el conjunto visitante mueve el balón, el Génova, balón largo buscando Comparten más los goles, pero de todas formas Mertes está destacando Cuidado a Simeone que se planta dentro del área, se la juega Veíamos que hacía, no hay fuera de juego, protege muy bien con el cuerpo, ahí Simeone y el disparo que parece que la pones, bueno, se centró, remate fuera El remate acrobático de Koulibaly Habría sido una buenísima vuelta después de la experiencia de la Copa de África para el central del Napoli Intento espectacular, no ha tenido la... Y Angelinsky, el balón en la frontal, Insigne ¡Fuera! La tocó ligeramente la mano Ahora sí cogió una buena dirección ese disparo de Insigne El autopase es bueno Ahí está Maggio Burdizo Son los últimos años, pero mira Mira qué potencia que... Mertens, qué buen pase para Insigne Va a llegar Laxan, la tira fuera Insigne Parecía que llegaba el uruguayo Laxan Incluso te diría que con ventaja Gran pase en la profundidad de Mertens para Insigne que trata de... Hulam Hulam en la frontal para Hamsi, quiere progresar entre dos El balón rebotado, el disparo, las manos de la mana No pudo conectar fuerte ahí el disparo, Giaccherini Le sale muy mordido, no era sencillo, tenía la presión de los defensas De esas formas un final mejor Seguramente con respecto del arranque por parte del Napoli Busca el hueco, sigue Mertens, la pone atrás Cuidado que el balón sigue suelto, el disparo Gol, 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 gol Gol de Zielinski, marca el Napoli Abre la lata el futbolista polaco Tras una gran jugada de Mertens por la banda izquierda Se metió en el área Su centro fue rechazado Y Zielinski Con un disparo colocado, marca el primero, Andrea Mertens que lo prueba desde ahí Poniendo en apuros a la mana Y se ha despejado también Se le queda el balón atrás ¡Qué gran jugada de Mertens! ¡Madre mía, cómo se fue ahí! El disparo desde la frontal fuera Voy a ver de nuevo esto Impresionante cómo se ha liberado No está nada mal Cuidado a Mertens que puede marcar el segundo Mertens, Mertens la deja para que sea su compañero Giaccherini que marca el segundo ¡Qué maravilla Mertens! Aquí acabamos de ver uno de los grandes pelitos que tiene Mertens No te puedes fiar, es muy rápido Veloz, ya ven que tiene muchísima calidad Y además es generoso Regala el segundo a Giaccherini Nápoles 0 Genoa Nápoles 2 Genoa 0 Primer gol en esta temporada Para un Giaccherini Muy feliz Este gol Esquema Fútbol Controla Censigne Madre mía De portería Portería Y tiro porque me toca Esquema Chelsea De la época Mourinho Pues ahí está Gula Iba muy bien ese tiro Sí Iba bastante bien Sí, sí Chuta bien